A los 5 o 6 años, mis padres me llevaban al tablado del Club Los 33, en Veracierto y Camino Carrasco. Me acuerdo muy de chiquito y de ir seguido un buen tiempo hasta que después de eso no fui más. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo de muy chico. Creo que de ahí puede ser que haya partido el hecho de que veo a alguien arriba del escenario y la verdad que me llena, o sea, me genera satisfacción y me genera una admiración especial, sea en el tablado, sea en el teatro, donde sea alguien que esté actuando, que yo lo vea arriba del escenario, me genera un sentimiento especial como de admiración. Y me acuerdo de estar sentadito pendiente de las murgas y de todo lo que pasaba en ese tablado.